Juan Carlos, no he podido armar el tendero para ropa, hazme un tutorial, tranquilo amigo, yo te ayudo Compartir y darle like a este video Vas a buscar estas dos piezas primero Vas a buscar estos dos tubos que son los más largos La base vas a conectar un tubo de estos De esta manera Y luego los conectarás al otro lado Ahí ya quedó la base Coloca dos tubos gruesos Acá en este punto De esta manera Coloca los otros dos en este lado Busca estas dos piezas y conéctalas con dos tubos de estos De esta forma De esta forma quedará así Coloca esto sobre los siguientes tubos Ahora coloca los dos tubos gruesos acá de nuevo De esta manera Y coloca aquí los otros dos tubos gruesos De esta manera Busca las siguientes dos piezas Y conéctalas con estos tubos De esta manera por un lado Y por el otro La conectas de esta forma Luego vuelvela a colocar En la parte superior De esta forma ya irás en el segundo y tercer piso Vamos a repetir lo mismo hasta arriba Voy a colocar dos Tubos gruesos a este lado Y otros dos tubos a este lado Ya con esto iremos para el tercer nivel Vuelve a colocar estos dos tubos delgados A este lado Y a este otro lado conecta los otros De la siguiente manera Que este hueco no quede hacia arriba Listo Esta parte ya queda en la parte superior Y colócalo aquí en el tercer nivel Ahora vas a buscar dos piezas de estas Y las vas a unir con estos tres tubos De la siguiente manera Esta es la primera parte Y aquí colocamos la otra parte De esta manera esta pieza quedará así Debe repetir este procedimiento seis veces Busca las tres varillas Y únelas con estos dos perfiles De esta manera Aquí ya quedó Y falta unirla con el otro lado Acuérdense que estas dos pestañas Tienen que quedar en el mismo sentido ¿No? Así como está acá Aquí van otras tres varillas Con esta Y recuerden Que el sentido de estas Debe coincidir Listo Así como está Mira ahí ya quedó Ahí va esta otra Recuerden miren Estos lados Deben quedar así Listo Recuerden que debe quedar bien presionado Esto Con el lado opuesto Listo Aquí ya quedó otra Y miren como quedan las pestañas ¿Sí ven? En la misma posición Y de ahí ya voy para la última Recuerden que estos huequitos Deben ir así No los vayan a colocar Una Un ojito al revés Y el otro al otro lado Si no les queda mal Deben coincidir de esta manera Miren ¿Sí ven? Y lo colocan aquí En cada uno de estos huecos Con presión Ahí ya quedaron las seis Aquí viene una bolsita Con unos tornillos Unas tuercas Y vamos a ver como se da Aquí cuatro tornillos Que van con su tuerca Y aquí hay otros Que viene un pin que es macho El contrario es en brazos Deben ir uno dentro del otro Deben ir de esta manera unidos Pero todavía no los van a meter ¿Listo? Cada parte debe ir Metida acá Y luego lo vas a ajustar con este pin Por este lado le metes este pedazo Y por el otro lado este ¿Listo? Mete primero la pieza de esta manera? Inserta esta parte Hembra primero Y por el otro lado Vas a casar con este De esta manera ¿Listo? Ahí ya ves como está creando Y hacemos presión Para que quede Así Y lo mismo a este lado Cuando ya lo hayas hecho Va a quedar así Y mira Se puede mover Queda escualizable De esta forma Y lo puedes insertar Y de esta manera Ya queda fijo Lo mismo al otro lado ¿Listo? Aquí ya queda Fijo esta parte Y ya hemos colocado El primero Ahora vamos a repetir Este procedimiento acá Y en el último Recuerde que cuando va a meter El próximo Debe quedar esta pestaña así No puede quedar al revés Porque si no No queda bien puesto Esta sería la forma correcta Y lo mismo Enganchar al otro lado ¿Listo? Cuando la coloques Colocarle este pasador A este lado Uno De esta manera Y ajustándolo ¿Listo? Y lo mismo A este lado No olviden pasar el pasador Por este lado El macho Y por el otro lado El hembrero Cuando estos dos se encuentren Deben presionarlo Para que ajuste ¿Listo? De esta forma Que quede bien presionado Y con eso No se les va a caer Esto ¿Listo? Entonces mira Esto queda así Y lo levantas Y cuando lo levantes Lo presionas Hasta el fondo Y ahí ya te queda Fijo ¿Si ves? Aquí ya que te quedó Esta parte Del tender Vuelve a repetir El mismo paso En el tercer nivel Coloca el pasador acá Y el otro A este lado Y ajusta Con presión Con presión De esta manera Ya quedarán Aquí por este lado Los tres de este lado Y ahora vamos a colocar Los del otro extremo Recuerda De este lado La pestaña Esta tiene que quedar Hacia abajo Listo Para cuando Lo insertes acá Haga presión Ahí ya le coloque El pivote Por este lado Y mira Al hacer esto Y presionar Hacia adentro Ya quedó Ahí cogido El del tercer nivel Listo Ahora vamos a colocar Este Y el del primer piso Listo Aquí ya quedó Este del segundo nivel Y ya quedó Este del primer nivel Mira Ahí ya quedan fijos Ahora debes ubicar Estas dos piezas Y engranar Una sobre la otra Debes engranarla De esta forma Mira Y esto va En la parte superior Mira Aquí estamos En la parte superior Y debe enganchar Acá Listo Y aquí Te queda Esto móvil Para colgar Más ropa Con ganchos Y lo mismo Del otro extremo Colocar la siguiente pieza Mira Esto ya queda Y adatorio Para adentro Para afuera Listo Por último Quedan cuatro ruedas Debes colocarla En la parte inferior Para que quede Este soporte móvil Aquí en la parte inferior Aquí está la llanta Y aquí Está el punto De inserción Debes que Fijate Que quede Bien presionado Finalmente Lo levantas Y queda Móvil Mira Para un lado O para el otro Puedes mover El secador Si tu apartamento Es muy pequeño Puedes colocarlo En cualquier lado Mira ¿Si ves? Esa parte Se mueve Y se presiona Así Y ya queda fija Y lo mismo Las de arriba Finalmente Queda así Y es totalmente Móvil Especial Para los apartamentos Pequeños Si te ha gustado Este contenido Sígueme Para más tutoriales Y recuerda Comparte esto Con tus amigos Nos vemos